Hola a todos aquí Tor 22.080 continuamos con The Crossing Souls y en el capítulo anterior conseguimos ya rescatar a todas las personas que quedaban por aquí de la resistencia con Shen Li hicimos la biblioteca, hicimos por último la mansión que recordaba mucho el jefe al malo de cazafantarmazos vamos a hablar con los que hemos rescatado y después hablaremos con Shen Li para hacer proceder a marcharnos de aquí gracias por traernos de vuelta, mi pobre hijo se habría quedado solo, muchísimas gracias de verdad mi hijo está bien, gracias a Dios gracias por traer a Will, Sam y Sargo, toma esto en agradecimiento pensaría que hablar con la gente maldito Steve, no te vas a librar de mi tan fácilmente no sabes cuanto me alegro de que estés bien colega no te librarás de tu apuesta conmigo, al final fallaste aquel tiro no me lo recuerdes gracias por salvar a esa gente, si no fuera por ti ahora estaría sola oh, Hannah, pensé que nunca más volvería a verte yo también te he echado de menos, no sabía lo que sentía por ti hasta este momento siento no haberte correspondido todo este tiempo vale, Hannah parece que ya no queda nadie más en el pueblo, tíos eso parece lo habéis hecho bien, mirad a cuánta gente le habéis salvado el pellejo hoy todo se arreglará, colegas, encontraremos a vuestros padres gracias, Keri, pero esto no es como los cómics en los que el héroe siempre gana hey, arriba esos ánimos claro que la vida no es como los cómics, coleguitas pero eso hay que luchar, por eso hay que luchar si lo das todo por perdido, nunca conseguirás en nada tienes razón, nunca te rindas ¿esto es todo lo que he dado Tayunca? es todo, lo siento, tíos vuestros padres ya lo sé, si no están aquí vaya, no sé qué decir en momentos así oye, mira, siento mucho lo del otro día solo decía órdenes de todas formas, os estoy agradecido esa tunda que nos disteis me hizo pensar, tíos yo antes no era así vaya, me alegro de oír eso, supongo cuando salgamos de aquí, pienso hacerme activista esto es una pesadilla había espíritu, niños espíritu ese era el barrio de Charlie ¿has visto a alguien más? no, esto ha sido una locura mi gente luchó bien pero esos militares eran más se lo han llevado a todos hasta Christopher una pena pues ven, medicinas me quedo para las dos mi restaurante esa gente ha destrozado mi restaurante no te preocupes, John tarde o temprano en sanidad te lo iba a cerrar pensadillo lo cocina con chicote ya lo sé pero pensaba que prenderle fuego antes de que ocurriera eso y curar el seguro bueno, al menos estás ahorrado lo de meterle fuego sí, pero aún no lo había asegurado qué desastre director chicos, estáis a salvo menos mal director ¿sabe algo de nuestras familias? me temo que no solo pude ver a Hada Hada, ¿quién es Hada? ya hemos acabado ¿estáis listos para salir de aquí ya? pues en marcha todo listo Shen está bien siento mucho que nos hayáis encontrado vuestras familias pero tenemos que sacar a esta gente tenemos oportunidad de salir de aquí y hay que aprovecharla sí mucha suerte chicos me adelantaré por la puerta trasera de la tienda con gente para asegurar el camino esperad unos minutos y salí vosotros de esta forma estaréis a salvo podríamos ir nosotros primero ya os habéis puesto en peligro bastante a salvar a esta gente dejad que vayamos a nosotros esta vez eso es tíos dejad que el men no le meta un poco de kung fu a esos militares por el culo nos vemos a la salida está bien suerte pues aquí se marcha y ahora que ya se ha ido ¿puedo coger? pues no no me deja coger está bien va vámonos vale corazón vamos recuperando algo me gusta mucho el efecto de la lluvia bueno se recibió un casete de música nuevo revisad los colegiales bueno por supuesto será por tema de U2 pero no sé mirad allí ay madre escondeos ese es el padre de Charlie creo bien estos son los últimos en marcha muchachos el mayor necesita nuevas baterías para sus juguetes ¿baterías? eh mira han cogido los refugiados que faltaban y tienen en nuestras familias ¿cómo? ¿cómo? eh ¿quién anda ahí? Charlene papá madridos mocosos al fin os encuentro abrid fuego muchachos pero son niños señor me importa un bledo tienen la duat dispara sí señor no rápido por aquí se escapan pandas inútiles esa puntería corred no hay salida parece que ya no nos siguen no no puedo más ¿estáis todos bien? sí tenían a nuestras familias estábamos tan cerca no hay tiempo para eso Chris tenemos que salir de aquí si nos atrapan no podremos salvar a nuestros padres pero no hay ninguna salida ay madre ¿qué ha sido eso? ¿cómo se ha movido esa roca? parece una entrada a una cueva esperad chicos ¿no oís eso? Herles al fin os encuentro mocosos ¿a dónde creéis que vais? cuidado ese tío tiene una metralleta me recuerda mucho a Schwarzenegger en la de Predador 1 con la metralladora ¿sabes? y no dudaré en usarla si no me dais la piedra esa cosa nos pertenece enanos dámela y quizás os dejaré ver la luz de un nuevo bien jamás además nunca me fiaría de la palabra de alguien como tú esa es la cosa con más sentido que he oído en el día de hoy está bien vosotros la habéis querido estaba deseando estrenar esta preciosidad está muy guapo el juego pero ¿dónde estamos? vaya ha faltado poco ese tío es peligroso maldita sea nos está disparando tan lejos piensa llegar ese tal mayor o rus ¿estáis todos bien? sí pero por los pelos y que lo digas eso ha estado cerca ¿Viggy? ¿le ha disparado? una herida de bala dadme más luz Charlie presiona aquí maldita sea ese herles lo va a pagar caro creo que con esto aguantará ¿se pondrá bien? no lo sé necesita descansar tiene mucha fiebre encendamos un fuego y descansemos un rato chicos yo yo lo siento mucho nunca pensé que esto fuera a llegar tan lejos yo no digas nada Chris estamos juntos en esto sí pero si no hubiéramos cogido esa maldita piedra nada de esto habría pasado mi hermano no habría muerto Tayunga no habría quedado sitiada y Big Joe no sabemos si saldrá de esta Chris entiendo que te sientas culpable siempre has querido proteger a tus seres queridos a mí pero no debes sentirte así somos amigos estamos juntos en esto Big Joe se recuperará seguro gracias lo que dijo Big Joe antes tenía razón no podemos parar ahora por mucho que nos arrepentamos de nuestros actos estamos juntos en esto Matt tiene razón aunque no me guste dársela duele Big Joe está bien sí vaya momento para dormir tenemos que seguir adelante y Chris deja de sentirte así esto va más allá de nuestros sentimientos el mundo está en peligro y tenemos que hacer lo que sea para salvarlo Big nuestros padres están en peligro yo yo echo de menos a mi madre mucho pero si queremos que estén bien tenemos que evitar que el mayor se haga con la duat y que hacemos ahora esta cueva tiene que tener alguna salida está bien busquémosla como estás Big Joe crees que podemos seguir adelante no podemos perder más tiempo cada minuto que pasa es importante ostras Big Joe va súper despacio Big Joe no va a poder pegar ni va a poder hacer nada o sea que de momento no podemos contar con él vamos a guardar en espacio 3 y eso es lava por cierto Big Joe va a estar a tope de vida otro candy había un sitio para saltar por aquí vamos a ver primero no eh quizás Matt sepa cómo descifrar eso yo no veo más que de gravatos ser antiguas runas indias es como si esta cueva formara parte de algún ritual ancestral qué interesante es como si esta cueva fuese una representación de la duat para la tribu que habitó por aquí vale pues vale no hay nada no hay nada por aquí ni tampoco por ahí todo eso es lava aquella fue la primera vez que tuvieron aquella terrible sensación cómo llegaron a ese punto era como si alguien estuviera poniéndolos a prueba esto parece un un acertijo pero no sé cómo va lo que pasa bueno nada es no no la Es que no sé cómo No, espérate, hay unas zonas más oscuras Pero no sé cómo va esto No veo el puzzle de algo diferente Lo he puesto al revés y me ha salido bien Pero es potra, porque tampoco No se ve algo que lo especifique muy bien Este puzzle tiene miles de soluciones posibles Sin la ayuda de la piedra duat Acabaríamos como él ¿Y si? ¡Ostras! Ha sido pura potra, ¿sabes? Vale, tengo que encontrar el símbolo Para eso voy a necesitar aquí al colega Pero esto va a costar mucho, ¿eh? Por abajo no puedo pasar Eso está claro ¡Ostras! A ver Vale Vale Tenemos Dos largos Vale Vale Necesito a... 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 Aquí al colega Big Joe Y a Nacin hay unas plataformas por la derecha Que habría que mirarlas Bueno ¡La derecha! Y a Nacinnya hay unas plataformas por la derecha Y es una ausencia Questa La derecha Y es una superficie O la derecha Y es una más 파 Ya lo he hecho, ¿no? No creo que sea por esto, pero bueno. No creo que sea por esto. No puede ser. O no, no es el correcto. Porque se puede ir más hacia la izquierda. No puede ser. 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 ¿Que se hace? y no puedo hacer nada y este otro no lo veo ¿Había un sitio para arriba puede ser? vale, esto parece mucho mas complicado pero esto no lo puedo mover y ese tiene mas posibilidades de... de hacer alguna cosa vale, a ver este es el mismo sitio pero no hay nada y si fuera una combinación de todos vamos a probarlo no, porque... no se puede porque... porque no coincidiría aquí hay algo que me estoy dejando y no se lo que es ¿Necesito pasar por aquí? no 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 se por donde ir no se por donde ir no 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 si 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 pero igualmente no hay ninguna solución aquí no hay nada que me sirva que que podría estar probando combinaciones y combinaciones y no puede hacer nada no 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 si ¿Y cómo muevo eso? No hay manera de pasar. Tiene que haber una forma de abrir esto. No puedo abrir, no puedo hacer nada. Esto sí que no lo hago ya, suerte. Estoy pensando que puede ser una combinación de los dos, pero tampoco. Porque he movido varias piedras. Y no sé qué hay que hacer. No sé qué hay que hacer. No voy a ir para ahí para nada. Ahí hay otro camino. Espérate. Grande arriba. Vale. No. 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 Vale, esto lo hacemos ya A ver si está todo correcto Creo que sí, ¿no? Vale, tiene que haber algo mal Ahora Vale, vale, vale Vale, vale, vale Muy bien Cuidado que puede haber bodos porque hemos visto que es una zona bastante amplia, con muchos huesos Por aquí no hay salida Esta cueva es enorme Chicos, por aquí hay un camino, quizás encontremos algo Está bien, vamos Venga, Big Joe, ya queda menos Sí, 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 en seguida os cojo, no os preocupéis ¿Te encuentras bien? Sí, no te preocupes, estoy mucho mejor Vale, te doy la vuelta a la esquina entonces Voy a inspeccionar con los chicos A ver, yo tengo un amigo que le han pegado un tiro Y a ver, Big Joe, no lo puedo llevar a caballito ni en brazos Pero por lo menos ayudarle, ¿sabes? Tranqui, ahora voy Necesito coger un poco de aire Oye, pues como tengamos que ir así Ah Vas a patear huesos Vale Vale Espero acabar igual Wow, esta cueva es enorme Me parece como una especie de antesala Chicos Creo que no puedo aguantar mucho más No me encuentro bien Biggie, ánimo Saldremos de esta No sé si podré seguir Estoy muy cansado Claro que puedes seguir Haremos un parón Necesitas un descanso Pero saldremos de esta, ¿vale? Yo No sé Sí Necesito descansar Vale, vosotros quedáis ahí Buscaré algo para montar un pequeño acampamento Yo te ayudo Te pondrás bien, Big Joe Charlie Tengo miedo Me estoy Calla, Biggie No sigas por ahí Esto es solo un altibajo Te vas a poner bien ¿De acuerdo? Sí Tienes razón No puedo venirme abajo Pero oye Si no pudiera Si no pudiera seguir No digas eso Déjame terminar Charlin Si no pudiera seguir No quiero que os retraséis por mí Biggie No te preocupes De peores hemos salido O ya no te acuerdas de las peleas con los Pruple School Joe, tú siempre has estado ahí para protegerme No quiero que Tranquila Un poco de descanso No me vendrá mal Encontramos la salida Y me pondré mejor Esto ya está chicos Venid a descansar un poco Estoy deseando tumbarme en ese suelo de piedra Se ve tan confortable Tranquila Charlin Saldremos de esta juntos Con Biggie no puedo caminar Eso está claro Ostras No puedo cambiar Lo siento chicos La herida me duele mucho O sea que con este no puedo hacer nada Observar Estoy demasiado débil para moverlo Ostras Pues no sé dónde ir Vamos arriba del todo No sé La lava Cuidado Vale Hay un pasillo No puedo más Biggie No Aguanta amigo Biggie Biggie di algo Aguanta Ya casi estamos Te pondrás bien No No puedo más Chris Tenéis que ser fuertes No digas tonterías Biggie Te pondrás bien Te tienes que poner bien No podemos hacer esto sin ti Grandullón Saldrás de esta Prométemelo Chicos Gracias Gracias por ser mis amigos Biggie No hables así Te pondrás bien Te pondrás bien Te pondrás bien Y los volveremos juntos Salvaremos a nuestras familias Y todo volverá a ser como era Biggie Charlin Charli Saldremos de esta Juntos Chris 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 Ya no tengo miedo Chris Ya no Tengo miedo ¿Sabes sobre esta Ya no hay Eso es el problema ío Creo que es eso Se parece como Lo de Chihiro Pero con máscara de Esa es la muerte ¿Quién eres tú? Devuelve a Nance a Big Joe Quez Matt ¿Esa cosa puede traspasar las realidades? No puedo hacer eso que me pedís ¿Qué? No puedo traer de vuelta el alma del niño, Joe Ya no pertenece a este mundo Así es el eterno ciclo Pero Os he estado observando Ese es mi papel Observar ¿Observar? ¿Nos tomas por una especie de experimento? Acaba de morir nuestro amigo A veces las sendas del destino son extrañas La muerte de vuestro amigo es Cuanto menos triste para un humano Pero la desgracia está ligada a vuestro devenir ¿Destino? ¿Nos estás diciendo que todo esto es un capricho del destino? Pues paso de tu destino De ti y de todo Entiendo tu enfado, niño Chris Pero no todo sucede porque sí Un gran poder os ha sido revelado Habéis aprendido a usarlo Pagando un alto precio Pero aún Os queda un largo camino por recorrer Nosotros os pedimos ese poder ¿Por qué nos tenemos que ¿Por qué tenemos que seguir con esto? Quizás tenga razón Quizás no debáis seguir con esto Puede que el destino no espera de vosotros nada O sí Pero Tiene razón Hemos sacrificado mucho como para abandonar ahora Big Joe hubiera querido que siguiéramos Si no, todo habría sido un vano Mi tarea aquí Ha terminado ¿Te vas? Y Biggie No me corresponde aún juzgar el alma del niño Joe Espera Charlie La Duat La Duat La Duat Biggie Hola chicos ¿Estás bien? No os preocupéis por mí Estoy bien Escuchad chicos No podéis abandonar ahora Tenemos que terminar con esto Pero ¿Cómo? No somos nada No digas tonterías Matt Somos amigos Los mejores del mundo Juntos lo podemos todo Nuestras familias aún nos necesitan Tenemos que seguir luchando Incluso Incluso después de pasar a este lado Necesito saber de que todo acabará bien Eso Nunca os abandonaremos Tíos Nos metimos en esto juntos Tienen razón Está bien Sigamos adelante Os estaremos siguiendo Ojo de Horus La mirada de la justicia divina Que todo ve A través de este ojo Los dioses egipcios Controlaban la correcta ejecución De sus mandamientos Y eso que hay ahí atrás Es difícil de decir adiós Eso que hay atrás Me recuerda mucho Al arca perdida Vi Amigo mío No se puede hacer nada más No se puede hacer nada más Esto es muy Rollo Skyrim De Dragonborn Esto parece que se puede romper Son dragones luchando Enroscados Wow Seguro que Matt Ya ha pensado una hipótesis Siempre tiene una Vale Pues entonces Cambiamos a A Matt Vamos a ver Donde acaba en dragón Comienza el otro Es como si lucharan Con el uno Al otro Pero a la vez Estuvieron unidos Recuerda el símbolo Del yin Y el yang Eso recuerda mucho A la laja De The never ending story Con dos serpientes Mordiéndose Necesitaría revisar Mis libros Y hacer algunas pruebas Para poder comprobarlo Bueno Vamos a romper esto Bill Joe nunca hizo Daño a nadie Pero el destino Tiene sus propias reglas De juego Un juego en el que Nunca sabes si estás ganando O perdiendo La vista desde aquí Es como si en Tayunga No hubiera pasado nunca nada Es espectacular la vista ¿Y ahora qué? Ahora no podemos mirar atrás No podemos dejar Que el sacrificio De Bill Joe Sea en vano Tenemos que ser fuertes Seguir adelante ¿Pero hacia dónde? No sabemos dónde Se han llevado Nuestras familias Mirad que es aquello Es un convoy Están saliendo a Tayunga Llevan a nuestros padres ahí ¿Un convoy? ¿Pero a dónde los llevan? ¿Están bien? Sí Lo más seguro Es que se los estén llevando A la base de ese mayor Esa carretera Lleva a unas antiguas instalaciones Del ejército Que siempre han estado abandonadas Mi padre solía llevarme Allí a pescar ¿A pescar? Sí, a pescar Él no siempre ha sido así No quería decir eso No te preocupes Lo sé ¿Cómo llegamos allí Desde aquí? El camino no será fácil Primero hay que atravesar Las llanuras Tarde o temprano Deberíamos topar Con las vías Del viejo transcontinental Si nada se complica Solo tendríamos Que cruzar el río Desde allí Deberíamos ver el complejo Así sabremos Dónde están haciendo Con nuestras Sabremos que están haciendo Con nuestras familias ¿Algo va mal, Chris? Es solo que no dejo De darle vueltas A una cosa que dijo Herlas Algo de unas baterías Para el mayor Puede ser cualquier cosa, Chris Tienes razón Mejor no darle vueltas Pues en marcha A buscar esas vías Yo creo que esas baterías Pienso Mi hipótesis Que va a ser un rollo Como De Matrix Que tenían a personas Y las usaban Como pilas No me dejo hacer nada Vamos por aquí Mira quién está por aquí Vamos a coger Vale A quién curamos Caracoles ¿Vosotros por aquí? ¿No ibas a Ciotayunga La última vez que os vi? ¿Habéis decidido huir también? No estamos huyendo Además fuiste tú El que se largó del pueblo Vale, vale Tampoco hay que ponerse así De todas formas Aquí estamos La diferencia es que yo Tengo cena Y vosotros no Ya, claro Ese lo que sea Que estás cocinando Ya quisieras probar Un poco de este Lo que sea Que por cierto Es un vapache Buah Se ha comido Rocket Por cierto ¿Antes erais más O esa cosa mía? Vale, lo siento No diré nada más Podéis usar mi catre Siempre que queráis Toda ayuda en el camino Es buena Gracias, Hermit Sí, pobres chiquillos Lo mío es vuestro Podéis coger lo que queráis Del cofre Ya lo he hecho ¿Qué llevará Hermit En su pelote? Está claro que El libro de cocina No Welcome to the gold field Aquí habrá Algún sitio Vale Podemos Pero la mina ¿Se puede pasar? Pues ya no sé dónde ir No sé dónde ir Ya tengo bombas De todas formas Si necesito más Ya sé dónde venir ¿Vale? No sé si podré hacer algo Por aquí Puedo pasar con Big Joe Pero no puedo subir No puedo subir No puedo escalar No puedo hacer nada más No puedo hacer nada más No puedo hacer nada más Porque no tengo llave Porque no tengo llave Ni tengo nada O sea que habrá que ir por aquí Y a lo mejor después por allí Vamos a ver si encontramos un punto para guardar Mola la música Mola la música Mola la música Y eso ¿Qué ha pasado aquí? El camino se tiene Oh triste Amargura Esta amargura Este era el puente Quintoe Una maravilla Ergidentónica Y uno de los puentes más largos Importantes De todo lo este Se derrumbó hace años Fue una gran tragedia Y yo estaba trabajando las minas Cuando volví de trabajar Ya no estaba El pueblo se quedó aislado Y la gente se volvió loca Hubo disturbios Robos Peleas Goldfrid ya no es Ni un recuerdo de lo que era Aquí solo quedamos Unas pocas almas Con tareas pendientes Vaya lo siento Entonces no hay otra forma De salir de aquí Necesitamos continuar Con nuestro viaje Es muy importante La única forma de salir por aquí Es a través del puente Si hubiera una forma De volver atrás E impedir que se destruyera Atrás en el tiempo Bueno tenemos aquí Un punto de guardar Y vamos a dejar El capítulo aquí Con la muerte De De Bicho Una verdadera pena Yo creo que al final El juego habrá Una forma de resucitar A todos Pero no lo sé Ya lo veremos Un placer estar Con todos vosotros Aquí Toro 22 De los 80 Nos vemos muy pronto Hasta la gente Chao 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 Gracias.